Gente, ¿qué tal? Canal secundario. Hay cosas... Bienvenidos primero, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos, gente. Hay cosas que yo no termino de entender y hay cosas que la verdad parecen que están hechas a posta. Parece que la vida o hay un ser o un ente o algo, llámalo como quieras, que hace que las cosas sean totalmente inesperadas o totalmente surrealistas y que según va pasando, por ejemplo, el caso de Saúl, vaya siendo cada vez más y más y más y más surrealista, ¿vale? Bien, os explico. Ayer subí este vídeo, ¿vale? Que de hecho lo habéis tratado bien y ha tenido bastantes visitas para lo que es este canal, ¿vale? En el que Tuchel hablaba bien de Saúl, lo iba a poner de titular, jugó de titular el partido de ayer contra... De hecho, no sé ni contra quién es, no sé ni contra quién es, pero vamos a buscarlo porque, bueno, ya sabéis que este canal es totalmente improvisado y totalmente muy mío, ¿no? Me ha pasado antes en el vídeo que he grabado en el canal principal que se me ha cerrado todo, pero bueno, vamos a ver aquí si tenemos la plantilla del partido de ayer. Yo creo que sí, aunque no sé por qué esta gente se... suben tantísima cantidad de fotos y tantísima cantidad de cosas y al final no sacan... no llega lo que queremos ver. ¡Gente! Llegamos, 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 llegamos. Es que encima, encima, tuvo la mala suerte o la suerte, Saúl, que lo pusieron en el cartel, en plan dándole ahí una publicidad, ¿no? Saúl, bien, salió de titular, ¿vale? Sigue el partido, ¿vale? En esta cuenta de espera en español, sigue el partido, 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 ¿vale? Eh... minuto 28, gol de Mount, 0-1, gol de Mason Mount, ta-ta-ta, bien. Eh... ¿Quién se besó el escudo? Ah, Mason Mount, digo, hostia, creía que era Marcos Alonso. Eh... empatan, ¿vale? Llegas al descanso, llega al descanso y saca a Thiago Silva por Saúl. ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Vale que el partido no fue bueno. Me he visto la primera parte, o sea, he hecho el esfuerzo grandioso y maravilloso de verme la primera parte. El Chelsea es un puto equipazo, pero Saúl no pega nada, pero ni con cola en este Chelsea. Así os lo digo. Volvieron a quitar a Saúl en el descanso. Pero claro, luego ya dices, vale, ha jugado un mal partido, Tuchel pues necesita que el Chelsea no pierda las combas de la liga y necesita ganar como sea, pero sacarlo por Thiago Silva no tiene, a lo mejor, bueno, va a meter a Marcos Alonso o alguno de la defensa en el centro del campo. Yo no le veo ningún tipo de sentido, ya, yo creo que Tuchel ya fue por joder, ¿sabes? Te lo digo, te lo digo totalmente en serio. Pero es que luego vienes aquí a la libertad digital y te pone, nuevo desprecio de Tuchel a Saúl que puede acabar de lateral. O sea, la historia de Saúl es flipante. La historia de Saúl es flipante. Luego dice, a ver también David Vinosa, eres un poco, la verdad, bastante resentidillo con Tuchel, no vamos a decir que no, ¿eh? Ayer se me pasó a mí decir que dijo Tuchel que solo jugó fuera, o sea, que solo ha jugado en el Atlético y que es canterano, ¿vale? No, jugó un año cedido en el rayo, pero bueno, esto de subtítulo, por así decirlo, el técnico del Chelsea piensa que Saúl solo ha jugado en el Atlético cuando no es así, no lo entiendo mucho, la verdad, no lo entiendo mucho. Lo que nos interesa, lo que nos interesa es esto, ¿eh? Además, para colmo, Tuchel le empieza a ver como lateral, posición que el español detestaba cuando Simeone le ponía ahí en el Atlético. Podría haber sacado a Marcos Alonso, que también tenía amarilla, y colocara a Saúl de lateral. Lo había pensado antes del partido, pero quizá este no era un buen partido para hacer pruebas. Así que es, así es, que tuve que retirarlo a él para cambiar el sistema y tener ahí a Tego Silva organizando. El Chalovac es más físico, pero estaba lesionado, así que nos quedamos solo con Lovtukchik en la posición de seis, o sea, en el centro del campo. Yo, la verdad, que entiendo las explicaciones de Tuchel, pero Tuchel creo que no tiene ni la más remota idea de por qué Saúl acaba en el Chelsea, que es porque no quiere jugar de lateral. ¿Veremos a Saúl jugando de lateral alguna vez durante la temporada con el Chelsea? Porque es que ya llega un punto, gente, en que no me sorprende de absolutamente nada. No me sorprende de nada este Thomas Tuchel, es increíble, ¿no? Otro capítulo más del anime de Saúl, y quizá este, uno de los más surrealistas. Gente, dale like y suscríbete, importante, dale like y suscríbete. Hasta luego.